Y lo siguiente es para no creerlo. ¿Qué pasa si le digo que se puede? ¿Se puede construir una casa de cien metros cuadrados en un solo día? Lo más sorprendente es que esto puede ser realizado sin la intervención del hombre. ¿Quieres saber de qué se trata? Vea por favor la siguiente nota. Toda esta maquinaria es el sistema Baumat, una especie de robot gigante. Acá todo trabaja de forma automática e independiente. Lo que aquí se construyen son casas. Esto promete ser la revolución en el mercado de la construcción. Ya no tendremos que esperar tanto tiempo para tener nuestra anhelada casa propia. La producción de una vivienda de cien metros cuadrados tarda un día. El proceso productivo es súper eficiente. Y una vez que está producido se lleva la obra y una casa de cien metros cuadrados se puede montar en tres días. Será en este lugar donde el gigante de acero se instalará. La primera planta de este tipo es Latinoamérica. Acá los obreros quedan atrás. Las manos del hombre solo están en el diseño. Esta es la primera casa construida en Chile con este sistema. El robot incluso deja el espacio determinado para la instalación eléctrica. La única diferencia es de que nosotros estamos entregando una casa que es de hormigón. Esa es la única diferencia porque visualmente y la forma de experimentar la casa la verdad que no se nota. Lo primero es comenzar a construir oficinas y a corto plazo concretar el sueño de la vivienda. Lo único que debe tener usted es el terreno y el diseño de la casa que desea. Somos tremendamente flexibles. Tanto al diseño, o sea, de la misma casa, como a todo tipo de requisitos de instalaciones, vanos, ventanas, puertas, etc. A fin de año esperan tener lista la planta con el robot. Todavía queda pendiente conocer los costos de aplicación de esta nueva tecnología que podrán llegar a ser más bajos que la construcción tradicional.